Música 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 A ver, chupare Y el grito de las mujeres ¡Pitotera! Seguimos, seguimos, chupareño ¿Y dónde están las señoritas que son buenas en la escuela? Y buenas en el Facebook Así sean buenas Para barrer y lavar trastes ¡No sirven los baritos! ¡Qué chulada de ambiente tenemos de este lado, chupare! Y señores y señores En el tenor del cabajo de Tampoco Y rompe para brisas Marco Zurriota ¡Para barro! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!